Hola, ¿te cuento un cuento? A Mono no le caía muy simpático, solo era un ratón egoísta, solitario y gritón, pero aún así no se merecía lo mal que lo trataban, y se sentía fatal por no hacer nada para impedirlo y quedarse solo mirando. Pero, ¿qué podía hacer él, un simple mono, frente a aquellos leones brutos y crueles? Igual nunca hubiera hecho nada si no hubiera llegado a su oído aquella conversación entre dos leones bajo el árbol en que descansaba. Allí fue donde el antiguo rey de la selva, muy mal herido por un combate perdido, contó a un joven león que todo era parte de una estrategia para mostrar a los demás su fuerza y su poder, y que por eso siempre atacaba a animalillos miedosos y solitarios a los que nadie saldría a defender. Dijo también que lo hacía delante de otros para contagiarles el miedo y convertirles en sus cómplices, pues nunca se atreverían a reconocer que habían estado allí y que no habían hecho nada para impedirlo. Mono se revolvió de rabia en su árbol, porque él podría hacer muchas cosas, pero nunca cómplice de aquellos malvados, así que ese día decidió que haría cuanto pudiera para acabar con el reinado de terror. Por supuesto, no pensaba pegarse con ningún león, tendría que utilizar su inteligencia. Lo primero que pensó para ponerse lo difícil al león fue evitar que hubiera en la selva animalillos solitarios, así que buscó la forma de hacerse amigo del ratón. Le costó un poco, porque era un tipo huraño y poco hablador, pero encontró la excusa perfecta cuando escondió unos plátanos entre unas piedras a las que luego no pudo llegar. El ratón tenía el tamaño perfecto y accedió a ayudarle, y luego el mono pudo darle las gracias de mil maneras. De esta forma descubrió Mono que el ratón no era un tipo tan raro, y que solo necesitaba un poco de tiempo para ser amigos. Pero una vez que fueron amigos, el ratón resultó tener un montón de habilidades, y Mono no dudó en ayudarle a unirse a un grupo de amigos. Lo segundo era vencer el miedo del ratón, así que inventó un entrenamiento para él. Comenzó por mostrarle el dibujo de leones y de tigres. El pobre ratón temblaba solo con verlos, pero con el tiempo fue capaz de permanecer tranquilo ante ellos. Luego fueron a ver animales grandes, pero tranquilos, como las jirafas y los hipopótamos. Cuando el ratón fue capaz de hablar con ellos e incluso de subirse a sus cabezas, el mono aumentó la dificultad, y así siguieron hasta que el ratón fue lo suficientemente valiente como para acercarse a un león dormido y quedarse quietecito ante él. Por último, decidió unirse a todos los animales a quienes sabía que no les gustaba lo que hacían los leones con el ratón ni con los demás. Estos se sintieron aliviados de poder hablar de los abusos del león con otros que pensaban lo mismo. Al final, llegaron a ser tantos y a estar tan enfadados que una noche se unieron para castigar al rey de la selva y con la ayuda de algunos animales grandes consiguieron encerrarlo en una gran jaula mientras dormía profundamente. Pensaba el mono que allí se acabaría todo, pero al anterior rey de la selva le sucedió un tigre aún más fuerte y cruel que no tardó en ir por el ratón. Este caminaba con su nuevo grupo de amigos y el tigre los separó de ellos con malas maneras. A punto estuvieron de lazarse a defender al ratón, pero aún no eran lo suficientemente valientes y se quedaron allí protestando en voz baja y poniendo mala cara. De pronto, un joven león que había visto lo sucedido pensó que podría ganarse la simpatía y el respeto de aquel grupo de animales saliendo en defensa del ratón y pidió educadamente al tigre que lo dejara tranquilo. Como el tigre no quería meterse en una pelea peligrosa y el león no lo había desafiado directamente, decidió irse de allí viendo el poco apoyo que tenía atacando un ratón con tantos amigos. La aparición del león le dio a Mono una gran idea y desde aquel día Mono no hizo otra cosa que hablar con todo el mundo de la suerte que habían tenido de encontrar un león protector y pidió al león que les ayudara a acabar con cualquier pelea. A león le encantó aquel papel, pues Mono y su grupo de amigos le respetaban y le admiraban. Además, hablaban tanto de su amabilidad y valentía a todo el mundo que su fama se extendió y empezaron a acudir animales de todas partes para vivir en aquella selva segura porque ya no había ataques. Pero al tigre no le gustó nada de todo eso y un día decidió atacar directamente al león delante de todos. El tigre era mucho más fuerte, así que el joven león tendría pocas opciones. Entonces Mono se dio cuenta de que había llegado la hora de ser valiente y decidió salir en defensa de su amigo el león protector. Todos debían haber estado pensando lo mismo porque en cuanto Mono dio el primer salto, los demás animales también se abalanzaron sobre el tigre haciéndolo huir humillado y dolorido. Instantes después, Mono y sus amigos proclamaron al joven león como nuevo rey de aquella selva en la que había acabado para siempre con los abusos y el miedo. Y cuando años más tarde alguno se preguntaba cómo había podido ocurrir algo así, aunque nadie sabía exactamente la respuesta, todos sabían que un sencillo mono que al principio solo miraba había tenido mucho que ver. ¡Seamos muy felices siempre!